Daniel Ortega llama arrastrado al presidente de Brasil, Lula da Silva, por criticar victoria de Nicolás Maduro. En un discurso en la cumbre extraordinaria de jefes de Estado del ALBA, Ortega arremetió contra el presidente brasileño, calificándolo de arrastrado, después de que el mandatario brasileño lo llamara dictador en una entrevista en julio pasado. Las relaciones entre ambos países se daban por prácticamente rotas, algo que Daniel Ortega da por hecho, aunque no oficialmente. Si quieres que te respete, respetame, Lula, y no andes ahí de arrastrado. Así lo dijo Ortega al presidente brasileño en un discurso televisado desde su residencia en el Carmen Managua. Te estás arrastrando, Lula, y no me digas que tus gestiones fueron extraordinarias, sí, fueron extraordinarias. En algunos campos, cuando fuiste el presidente por primera vez, pero recordá también los alborotos, los escándalos, los lavallatos, acordate bien de todo eso. Aparentemente no fueron gobiernos muy claros, muy limpios, acordate, Lula, y te podría mencionar una docena de cosas más. Si quieres que te respete, respetame, Lula. Si quieres que te respete el pueblo bolivariano, respeta la victoria del presidente Nicolás Maduro. Y no andes ahí de arrastrado.